Este 31 de octubre concluye el mes de la Virgen de Rosario, sin embargo, aún este miércoles varios guatemaltecos visitan el Templo de Santo Domingo de Guzmán. Devotos compartieron los milagros recibidos por intercesión de la Virgen de Rosario, patrona de Guatemala. Su festividad se celebra desde el domingo 7 de octubre y concluye el 31 de octubre. Sin embargo, desde el primer día de octubre, la Basílica de Nuestra Señora de Rosario ha sido colmada por miles de devotos que han realizado su romería para llevar una oblación y pedir a la Virgen que interceda por sus peticiones. Varios de los peregrinos realizan una larga fila en la que después de una hora o más logran acercarse al escaparate de la Virgen para saludarla y rezar por sus súplicas. Este año, los esposos Rosana García y Ricardo Chabat asistieron nuevamente al templo y con gratitud recuerdan uno de los favores que la Virgen de Rosario les concedió, indicando que hace cuatro años Rosana enfrentó un padecimiento en su columna. En esa difícil situación, imploró a la Virgen para que intercediera por su operación. Después de la operación, quedó bien. De esta manera, varios feligreses se acercan a la Iglesia de Santo Domingo para visitar a la Virgen de Rosario. Y solicitar algo en cuanto a salud y así mismo por el bien de sus familiares.